Como decías, del colegio Angelina Carnicer de Valencia han podido, han tenido la oportunidad de darles ellos mismos el biberón a estos tres terneros. Míralos. Que es que, bueno, este en concreto, que se llama como el colegio, lo han bautizado esta mañana, se llama como el colegio... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Angelina Carnicer. Angelina Carnicer. Bueno, pues tienen a los niños que viven en ciudades a que se acerquen al mundo rural y disfruten de esta auténtica maravilla, Inés. Bueno, qué imagen, qué imagen tan preciosa. Muchísimas gracias, Jorge. Y nos vamos a ir rapidísimamente, vamos a conectar en directo con Suecia porque les queríamos ofrecer, como no, en nuestro programa el bautizo de la primera hija de los príncipes de Suecia, de la princesa Estela. Creo que vamos a poder ver enseguida, no se preocupen, esa imagen. Ahí estamos viendo la capilla real del palacio, por cierto, un acto que oficia el mismo arzobispo que casó a sus padres hace dos años. Y enseguida, a ver si lo podemos ver, multitud de invitados, por cierto, también muchos miembros de la realeza europea. Y les digo que se fijen en el faldón, porque es el mismo faldón de cristianar que utiliza la casa real sueca desde el año 1906. Imagen en directo. Mariló, que os dejo que sigáis comentando. Comentamos con Carmela Izaguirre, con Luis Pliego, porque es un momento evidentemente bonito, ¿no? Ahí estamos viendo a numerosos miembros de otras familias reales que han acudido precisamente a este día emotivo, sin duda, ¿no? Hemos visto a Jacón de Noruega y a Guillermo de Bélgica, que son dos de los padrinos. Se nos ha hecho conocer que son cinco los padrinos que va a tener Estel. Además de ellos dos son Mery de Dinamarca, Carlos Felipe y una hermana de Daniel, que sería tía de Estel. Y bueno, pues estamos viendo que entre los 400 invitados hay mucha emoción, es un bautizo muy esperado. El pueblo soco tiene mucha ilusión. Hay mucha emoción y además hay muchos titulares, porque ahí está la novia de Gustavo, el hijo de los reyes de Suecia, que había estado vetada hasta ahora en las celebraciones de la familia real y con la que Gustavo lleva mucho tiempo luchando por salir adelante, por sacar adelante esa historia de amor. Van a proceder ahora a verter el agua bautismal sobre la cabeza de la pequeña Estel, de la princesa Estel. Y recordemos que es el arzobispo de Uppsala, quien está ahora mismo... ¡Ay, no llora! Son unas tradiciones parecidas también, evidentemente, que se van a hacer mayor a la pequeña, con lo cual eso, algo tiene que decir de su carácter. ¡Oh! Mira como la mece. ¡Está preciosa! Estela, la que deberíamos llamar, como a todos los miembros de las familias reales, estrella, porque en realidad traducimos los nombres, igual que sus padres, pasa igual que con los papas, traducimos al idioma propio el nombre, es una monada estrella, está muy despierta. Pero vamos, y además está mirando a toda la concurrencia con una serenidad, yo quería diría que con algo de autoridad también. Ha sido muy significativo el gesto de Magdalena cuando ha cogido de la mano a su marido y se han sonreído de, por fin ha llegado el momento, ¿no? Porque es verdad que ellos habían comunicado que tenían muchas ganas de que Estela entrara a formar parte de la iglesia, miembro más de la iglesia, y estamos viendo que hay mucha sonrisa, que Carlos Gustavo está más orgulloso que nada como abuelo. Él ha declarado en alguna ocasión que desde que es abuelo le ha cambiado la vida, que tiene ahora mismo otras prioridades y que solo ve por los ojos de momento de su única nieta. Es que es una relación además, desde que ellos se conocieron, han luchado mucho por estar juntos, lo han conseguido, y bueno, lo que vemos desde España, ¿no? Otra cosa es, y te pones a ver el detalle de lo que dice la prensa del país, pero bueno, es una pareja que es muy querida, que tiene muy buena imagen a nivel mundial, internacional por lo menos, y que el 23 de febrero, cuando fueron ya papis, pues evidentemente era como una especie de conseguir uno de los otros objetivos importantes para ellos, ¿no? El amor de que han pensado públicamente. De ellos se conocieron en un gimnasio, y es verdad que Victoria, desde el primer momento, pues tuvo una relación muy estrecha con él. Le costó muchísimo que sus padres, sobre todo su padre, asumiera de su relación, pero al final ha triunfado el amor, y yo creo que hoy es un día muy feliz para todos los sueños. Bueno, pues ya hemos participado en algo de ese bautizo, lo que se hizo la princesa.